¿Qué es la institución Nuestra institución nace en el año de 1945 con el nombre de la Escuela Nacional de Cerámica? Fue el doctor Jorge Eliezer Gaitán quien trae esta iniciativa al municipio del Carmen de Viboral y a partir de allí surge nuestra institución inicialmente con educación no formal. Con el pasar de los años la institución fue acogiendo otras especialidades diferentes a la cerámica como fue la metalistería, la mecánica industrial, la evanistería, la fundición, electricidad, dibujo técnico y a partir de todas estas especialidades nuestra institución se fue posicionando como la institución líder en la formación técnica en el municipio del Carmen de Viboral. En este momento nuestra institución cuenta con cuatro sedes. En nuestra sede principal manejamos educación desde grado sexto hasta grado once. Las otras tres sedes son la Escuela Urbana Marco Tulio con educación desde el grado preescolar hasta el grado quinto. Igualmente dos centros educativos Alto Grande y La Palma. Nuestra institución ha influenciado al municipio primero desde el punto de vista de la formación técnica laboral en el sentido que muchos de nuestros egresados salen con una formación en la cual ya pueden iniciar sus propios talleres, pueden montar sus propias microempresas en las especialidades que formamos acá en la institución. Muchos de nuestros estudiantes salen también a hacer sus carreras profesionales y vemos que muchos de ellos se han posicionado en unos muy buenos empleos, en cargos no solo a nivel público sino a nivel privado en las diferentes especialidades o carreras que ellos han estudiado. La institución se proyecta para el futuro como una institución brindando educación de calidad, continuando con la formación técnico laboral que siga aportando al municipio desarrolló en la industria y teniendo una formación de seres humanos intachables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!